¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasaría si explota la central nuclear de Zaporilla? Preocupación para Ucrania y el mundo. El conflicto de la guerra pone en peligro a la central nuclear con los ataques a este lugar, tanto a la población local como al mundo. Actualmente está ocupada por Rusia, pero recibe ataques de Ucrania para poder quitarles esta instalación. Los dos bandos se acusan mutuamente y están poniendo en peligro a todos. Ya vivimos un desastre en el pasado con Chernobyl, una explosión de un reto nuclear y causó la muerte de miles de personas, la contaminación y enfermedades en muchos países por la nube radioactiva que se esparció y produjo muchos cánceres años después. No hay que permitir que suceda de nuevo y paguen las consecuencias de la población. El presidente de Ucrania rechazó la forma que Rusia está poniendo en peligro a todos por medio de los ataques a esta zona nuclear. Escuchemos. Por desgracia, la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla es cada vez más grave. El ejército ruso se ha convertido en el primero del mundo en emplear una central nuclear, la más grande de Europa, para generar miedo. Es importante que el mundo lo sepa e insistiremos en que se impongan nuevas sanciones a Rusia por haber creado semejante amenaza mundial. Los militares rusos no pueden no ser conscientes de que están poniendo a toda Europa bajo la amenaza de una catástrofe nuclear. Y por supuesto, las autoridades rusas entienden cuáles serán las consecuencias cuando su ejército dispare contra la central nuclear. El secretario general de la ONU continuó estos hechos y se tomaría medidas para que se detengan estos ataques a la central nuclear. Tanto Ucrania como Rusia deben detener para no producir una explosión en estas instalaciones. La central nuclear de Zaporilla cuenta con seis reactores nucleares que contienen miles de toneladas de material nuclear que podrían explotar y causar un problema internacional mayor al que estamos enfrentando con la guerra de Ucrania y Rusia. Esta planta tiene capacidad de producir energía a millones de personas y es una instalación valiosa de producción eléctrica a la población. Se encuentra ubicada cerca de la península de Crimea. Cuando Rusia invadió Ucrania, en los primeros días de la invasión tomó el control de la planta, pero causó un incendio por medio de uno de los ataques a la planta. Ucrania dice que Rusia mantiene material bélico en las instalaciones de los reactores nucleares y lo usa como escudo y almacén de misiles y suministros para que las fuerzas ucranianas no los ataques. Escuchemos. La amenaza de una falla en la planta nuclear de Zaporilla en el sureste de Ucrania preocupa a las máximas autoridades de energía nuclear tras repetidos ataques que han dañado su infraestructura. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha abordado con urgencia la necesidad de una zona desmilitarizada para garantizar la operación segura de la planta antes de que sea demasiado tarde. Un nuevo ataque en la mayor planta nuclear de Europa enfrenta una vez más a Rusia y Ucrania que se culpan mutuamente de los bombardeos. El Organismo Internacional de Energía Atómica hace un llamado a que se le permita inspeccionar la central noquear cuanto antes. Expertos de Naciones Unidas calificaron de grave la situación en torno a la planta nuclear ucraniana de Zaporilla ubicada en el sureste del país. Mientras continúan las acusaciones mutuas entre Ucrania y Rusia sobre los ataques a la planta, Estados Unidos instó este jueves a Rusia a suspender las operaciones militares cerca de las centrales atómicas de Ucrania. Washington respaldó así el llamado de gobierno ucraniano a establecer una zona desmilitarizada en la central de Zaporilla, ocupada actualmente por las tropas rusas, pero operada todavía por su personal ucraniano. Además, la ONU ha advertido de un posible desastre nuclear si continúan los combates en esta zona. La situación actual es bastante crítica. Ahora, tenemos que entender que ante un reactor nuclear hay básicamente tres riesgos de un desastre nuclear y los que estamos viendo ahora. El primero sería el riesgo de un error humano, que fue lo que causó a grandes rasgos el desastre en China. El segundo sería el riesgo de una falla en el suministro eléctrico. Las plantas nucleares, aunque producen energía, ellas mismas no producen su propia energía y requieren de un suministro energético externo. Y esa fue la falla que causó el desastre de Fukushima. Por el terremoto y las inundaciones, eso fue lo que causó el desastre mujer. Y el tercero sería, obviamente, por incendios y por un ataque directo. Entonces, estamos hablando de que en esta situación, porque no sabemos cómo se está manejando la planta nuclear, o sea, el reactor nuclear se tiene en este momento. O sea, por ello no sabemos cuáles son las condiciones de los trabajadores, ni quiénes son realmente los que están manejando eso, ¿verdad? ¿Cuántas horas están trabajando? ¿Cuál es la presión que tienen? Esto podría llevar a un error humano, exactamente. Si hay bombardeos externamente de la planta, esto podría generar una falla en el suministro eléctrico. Y obviamente, entonces, ahora, los bombardeos que se han detectado cerca de los reactores nucleares, pues también son de alto abierto. Y cuando hablamos de cerca de los reactores nucleares, estamos hablando no solamente del vector, sino también de las piscinas en donde están contenidos el combustible nuclear gastado y las zonas de almacenaje. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Que se detengan los ataques a las centrales nucleares de Zaporilla, para no causar un desastre mayor como lo que sucedió en Chernobyl y causó la muerte de miles de personas. En el estado de Jalisco, en Zapopan, se quemaron vehículos por enfrentamiento entre grupos criminales y no dejaron pasar las autoridades. Detenga la violencia. Te invito a ver el video. O China sigue con maniobras militares en Taiwán y advirtió a Estados Unidos que si juega con fuego se va a quemar. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.